Iker Ibañez, con la portavoz de Escalería Bildu Merchait-Burua. Sí, con Merchait-Burua, Eguerdión, muy buenos días. Eguerdión. Bueno, voy a arrancar, si le parece, con esas declaraciones de la vicepresidenta. Parece que se sorprendía porque ustedes hubieran elegido la jornada de ayer para hacer este anuncio tan relevante, pero ¿es realmente creíble que el Partido Socialista del Gobierno no supiera que ustedes fueran a hacer este anuncio? Bueno, nosotros llegamos a un acuerdo y cuando consideramos, y con poco margen de tiempo, es cierto, en pocos días hemos decidido anunciarlo y, bueno, a nosotros nos correspondía anunciarlo porque nosotros hemos llegado al acuerdo con el Gobierno en este sentido. No tiene más misterio, así funcionan las cosas y ya está. Y no creo que haya que darle muchas más vueltas al tema. Ha sido transparente todo a partir de que hayamos conseguido llegar al acuerdo. Una vez que teníamos el acuerdo, lo hemos hecho público y ya está. Señoriz Curua, ¿por qué ahora sí llevan años, también lo intentaron la legislatura pasada, no hubo acuerdo porque había discrepancias en los asuntos más lesivos? ¿Tiene que ver la debilidad del Partido Socialista, del Gobierno, el hecho de que ahora han logrado este acuerdo, tal vez por aquello de cosechar una victoria parlamentaria que pueda ser beneficiosa también para el Ejecutivo? Bueno, yo voy a hablar por mí misma. Vamos a ver, sí llevábamos mucho tiempo, nos ha costado mucho esfuerzo, casi un año desde que iniciamos las conversaciones, para retomar la ley Mordaza en el punto en que se dejó y para poder llegar a esta solución de eliminación de los aspectos más lesivos. Por nuestra parte, ¿por qué ahora sí y antes no? Bueno, pues ahora es posible lo que antes no fue posible. A veces el tiempo da margen a que quizás el Gobierno se ha dado cuenta de que si podía sacar esta remodelación de la ley Mordaza, no tenía otra opción y creo que esa ha sido la razón, porque si no, no había posibilidad y realmente hubiese sido una pena perder una oportunidad y creo que finalmente el Gobierno lo que ha visto es que o era así o no se cambiaba y no había modificación. Portavoz, queda ahora lo relevante, es materializar esta ley en un trámite parlamentario en el Congreso de los Diputados. Quería preguntarle si ustedes ya han hablado con los socios, si tienen garantiza esa mayoría. Enseguida me responde, antes también quiero que escuchemos unas declaraciones del portavoz del Partido Nacionalista Vasco, de Aitor Esteban, ayer desde Sabinechea nada más anunciar ustedes este acuerdo, porque había, bueno, cierta crítica al menos en la forma que ustedes hicieron llegar este acuerdo a esos socios, si te parece. Le escuchamos y ahora me responde a todo ello. Bueno, hoy he hablado, pero porque yo he llamado, claro, evidentemente, oye, cómo está esto, qué ha sido, etcétera, etcétera, ¿no? Y, bueno, hoy he hablado, pero no nos lo han comunicado, pues no lo sé, ellos sabrán, ¿no? Como se descuelga alguno, los asuntos no salen, ¿no? Estas dinámicas se han convertido en algo habitual, pero no solo por parte del Gobierno, por parte de mucha gente, ¿no? Bueno, a ver, yo hablé con Aitor Esteban, como hablé con el resto de partidos, 24 horas antes de, 24 horas antes, bueno, un día antes de que lo anunciáramos, por la mañana antes de anunciarlo, una hora y media antes o así, les pasamos el texto, como hemos pasado al resto de los partidos. No tendríamos por qué haberlo hecho, sin embargo, lo hicimos porque creíamos que esto, de alguna forma, sí representaba un avance colectivo y había que reconocerlo así. Y no es nada usual, nadie lo hace. Es decir, nosotros hicimos esto, les pusimos en conocimiento del acuerdo que habíamos adoptado, de lo que íbamos a presentar. Creo que es impecable, desde ese punto de vista, nuestra actitud. Y luego, el tema de los apoyos, vamos a registrar hoy. Yo estoy convencida de que esta ley va a seguir adelante, va a salir, se va a tramitar, y a partir de ahora veremos, y creo que además va a ser un trámite, espero que sea rápido y confío en que sea así. ¿Lo registra hoy, has dicho? Lo registraremos dentro de un rato, sí. Fenomenal. Una última, señora Izpurúa. Quería preguntarle también por las críticas, en este caso frontales, del Partido Popular, también por esas asociaciones policiales que no descartan movilizaciones, como ya le hicieran el año 2022. Imagino que, por vuestra parte, esperadas críticas. Sí, sí, esperadas y, vamos, sin ninguna sorpresa al respecto. Quienes se han opuesto desde el principio seguirán oponiéndose y, además, viendo de dónde vienen las críticas, pues mira, o sea, esto en realidad lo que es es garantizar los derechos de la ciudadanía, responde a eso y creo que todos deberíamos alegrarnos de que esto vaya siendo así, de que finalmente se concrete en una buena ley que realmente, pues, deje atrás lo que ha sido la ley Mordaza. Bueno, veremos, quedaremos muy pendientes del trámite parlamentario, de ver cómo avanzan esas negociaciones, seguro que quedará todavía largo recorrido para hablar también incluso con los socios. Nos quedamos con ese titular. Se registrara en los próximos minutos esa ley orgánica de seguridad ciudadana que vendrá a sustituir a la que se conoce como la ley Mordaza tras ese acuerdo con el Ejecutivo. Gracias, Iker. Gracias también a la portavoz de la Río Bildu, a Merche y Turua.